Julián Wey, volverá a conducir en la televisión argentina luego de tres años y con una apuesta muy distinta a lo que hizo anteriormente. El embajador de UNICEF que no está en pantalla desde la finalización de El Punto Rojo, un programa de preguntas y respuestas que fue emitido por la televisión pública argentina durante el 2016, ya tiene todo listo para sumarse a LN. La ex figura de El 13 y Telefe desembarcará en el Canal de la Nación con un magazine de noticias y entretenimiento que todavía no se conoce cómo se llama. Será de lunes a viernes, y según dio a conocer el periodista Pablo Montaña, irá desde las 18 hasta las 20 horas posiblemente desde el próximo mes, franja en la que actualmente se encuentra el ciclo café de la tarde. Esta será la primera vez que Wey, apueste por un formato de noticias, ya que desde que dejó su rol como actor que lo llevó a la popularidad en la década del 90 con sus papeles en Pelito, Clave de Sol y la banda del Golden Rocket, siempre condujo programas de entretenimientos. Los más grandes éxitos que encabezó fueron Sorpresa y Un Medio, desde 1996 hasta el 2001 en el 13, y los ciclos de juegos Trato Hecho, 2003 a 2006 y Justo a Tiempo, 2009 a 2011, en la pantalla de Telefe. Su paso previo al de la TV Pública fue en 2014 al mando de Mi Mamá Cocina Mejor que la Tuya, que luego fue convertido a el mejor de la cocina, en el canal dirigido por Adrián Suárez. Meses atrás, Julián se encargó de tirarle un palito bastante fuerte a la emisora de Constitución, revelando viejas internas y enojos que tuvieron con él, y asegurando que el programa que conduce Karina Zampini actualmente, el gran premio de la cocina, es igual al último que hizo él allí. Si tomamos en cuenta las últimas declaraciones de Wade, sobre la televisión, ha cambiado su parecer sobre ella ya que en noviembre del año pasado expresó, hace mucho que tengo planeado no volver. La tele no me necesita y yo no necesito a la tele. Exitoina.com Let's Block a Des. Guay. Gracias por ver el video.